Me está pasando algo, algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo. Hace ocho largos meses que vimos el primer trailer de Dune, el que puso nuestro mundo cinematográfico patas arriba. Un estreno principalmente previsto para 2020, pero ya sabemos familia de Vandal todo lo que ha ocurrido. La pandemia que nos dejó sin gozar como se debe del séptimo arte. ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí. Un sueño que por fin se ha hecho realidad, y es que Dune, aunque haya sufrido varios cambios, por fin verá la luz en septiembre de 2021. Y para la gente que sepa poco de todo lo que rodea al planeta Arrakis, os ponemos al día enseguida. Ya que hace pocas semanas nos trajeron un nuevo y definitivo adelanto donde sí, se parece a la ópera espacial épica que estábamos esperando. Será la primera entrega de dos películas basada en la novela homónima de 1965 de Frank Herbert. Su mente creó todo ese world building, con una saga que contaba ni más ni menos que de seis libros, y todavía quedarían las continuaciones de su hijo. Ciencia ficción, política, misterio, intrigas palaciegas, espionaje, viajes interestelares... Sí, familia de Vandal Dune fue la precursora de muchas otras obras maestras que vendrían después como la saga de Star Wars, con una historia y trasfondo de lo más interesante. Una apreciada especie que solamente se encuentra en un planeta, el mundo desértico de Arrakis, lo que generará un conflicto no pequeño sobre quién controla el mundo y por lo tanto la especie. Familias y casas como los Atreides y los Harkonnen, habitantes autóctonos como los Fremen, el viaje del héroe hacia un descubrimiento de su destino, una forma de sentir una gran aventura narrativa en el espacio. Herbert no dudó en adentrarse en la psicología, en la filosofía, un viaje arquitectónico a través de protagonistas como Paul Atreides. Y sí, Dune tuvo películas antes de esta. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.001-91. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especie Melange. Especia que extiende la vida. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis. También conocido con el nombre de... Dune. En 1984, el director David Lynch nos trajo Dune. Iba a ser una de las películas más especiales e impactantes del momento. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria por la taquilla. Un presupuesto y visión de diseño estratosférico para la época que no la hizo justicia. Ahora es una película de culto, pero siempre tuvo sus más y sus menos a la hora de compararla con la obra original de Herbert. Tan solo recaudaría 30 millones de dólares en todo el mundo. Un fracaso de taquilla si la comparamos con los 40 que costó. Pero no podemos negar su arduo trabajo, la intención y la buena calidad de las películas de aquella época. Actores, bueno, pues ahí tuvimos a Sting, el bajista y cantante de Police. Sin embargo, esta nueva Doom de 2021 promete ser fiel al libro. El director Denis Villeneuve crea películas cerebrales de calidad, como Blade Runner 2049 y Arrival. Pero ¿y el casting principal? Tendremos a Timotei Chemilet, a Rebecca Ferguson, a Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Sharon Duncan Brewster, Jason Momoa y Javier Bardem. Chemilet, que interpretará a Paul Atreides, es un joven de 25 años que tiene calidad. La pudimos ver, por ejemplo, en The King, dando vida a Enrique V de Inglaterra. Una esmerada actuación igual que en Call Me By Your Name, una cinta de 4 nominaciones a los Oscar y ganadora del mejor guión adaptado. Pero ahora es el momento de que el marketing comience a girar nuevamente para la película Doom. Y sí, muchos expertos temen que el producto llegue a ser caótico para una obra tan densa como la original. Muchos nombres, familias, congregaciones como los Ben Yesserit. Aquella orden misteriosa de mujeres que posee habilidades extraordinarias por su dominio del cuerpo y la mente. Porque Doom no solo son gusanos gigantes en el planeta Arrakis. Un público que lo llegó a comparar en cierta medida con Juego de Tronos. Familias, intrigas palaciegas, pero todo llevado al espacio. Hans Zimmer, uno de los mejores creadores de bandas sonoras de todos los tiempos, estará. En la película, todo un fichaje. Y con muchos productos por detrás, por ejemplo, esta miniserie que salió en el año 2003 episodios. Con críticas mixtas por parte de los especializados en el género. Y que cada vez se sienten más esperanzados con lo que saldrá de la mente de Dennis Villeneuve. Sé lo que estáis pensando. ¿Hay videojuegos de Doom? Quiero ser un Atreides o un Harkonnen. Pues sí, familia de Vandala. A principios del siglo XXI nos sorprendieron con ciertos productos que ahora se considerarían clásicos. Con este Doom 2000, con la temática de un Command & Conquer. Videojuegos que salieron para PlayStation 2, como Franz Herbert Dune. O por ejemplo, lo que salió de EA Games, juego de estrategia en tiempo real, siendo uno de los más modernos con ese uso del 3D y gráficamente bastante correcto. Pero bueno, parece ser que pueden existir nuevos videojuegos a la vista. Todo dependerá de este éxito de la película. Un presupuesto ni más ni menos de 165 millones de dólares. Esperemos que este viaje por el arte de la ciencia ficción no se quede olvidado y guardado en un cajón. Sería un gran fracaso para Warner Bros. El estreno, al menos en Europa, será en septiembre de 2021, familia de Vandala. Retrasado nuevamente en Estados Unidos para octubre. Ya queda muy poco para disfrutar de Dune, de volver a sentir la magia con una película que apuesta. Una superproducción que hará que vayamos a los cines. Y donde en Vandal, por supuesto, tendremos video una vez se haya estrenado. El viaje a Arrakis está a punto de comenzar. Arrakis está a punto de comenzar.